Muy activamente, como siempre, en esta Feria del Libro que desde que se inició ya hace algunos años, la universidad ha participado con muchísimo compromiso y mucho interés en, no solamente en la presentación del libro, sino también en otras actividades, lo cual realmente es un espacio cultural muy importante. Es una actividad cultural que hoy tiene entidad e identidad propia, no solamente en la ciudad de Río Cuarto, sino también en el Gran Río Cuarto y, por supuesto, en la región. La universidad tiene muchas novedades en temas de libros para presentar en esta Feria. Una de ellas es con la cual un poco inaugura la presentación de la universidad en la Feria del Libro, que es el día 4 de octubre a las 20 horas en el Teatro Municipal. Y aprovecho esta instancia justamente para hacer pública la invitación. Bueno, allí se va a presentar un libro que es una compilación de casi 50 trabajos. Se llama 45 no es nada, no es nada para tanta historia. Y, bueno, el subtítulo hace referencia a las trayectorias, a las memorias y a las narratorias sobre la universidad desde la diversidad de voces. Es un poco representando lo que significa la universidad pública, ¿no? En términos de la pluralidad de voces, de temas, de perspectivas. Después, la Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias Exactas y de Ingeniería también presentan algunos textos muy interesantes y que, por supuesto, incluyen las novedades que Unirío presenta en su catálogo anual, que tiene más de 15 producciones. Y además de estas presentaciones de libros, bueno, no hay que dejar de ver y de visitar nuestros stands. Disponemos de un stand muy amplio para Unirío, donde también, además de estas novedades, se van a ofrecer otros textos que son propios de la editorial y de otras editoriales también. Un stand que también se sitúa en la biblioteca. Y además hay un stand especial que vamos a compartir distintas secretarías. ¡Gracias!